Bien, en este vídeo vamos a tratar la ampliación de la función multiplexora. Cuando tenemos un multiplexor, un bloque de multiplexor y necesitamos más bits por canal o necesitamos más canales, deberemos hacer un circuito utilizando dos bloques o más para cumplir esa función. Bien, empezamos por la ampliación. Hay dos tipos de ampliación en la función multiplexora, que es ampliar el número de bits por canal y la otra sería ampliar el número de canales. Bien, empezamos por la ampliación de bits por canal. Es tan sencillo como veis en la figura. En la figura estamos utilizando dos bloques, el 7453, que son multiplexores, que tienen cuatro canales, cada uno de ellos de un bit. Por lo tanto, tenemos dos entradas de selección para poder seleccionar entre los cuatro canales y también dispone de una habilitación, un enable, activo por ceros. Bien, como veis, hemos utilizado dos bloques de este tipo. Hemos unido la habilitación. Es decir, si deshabilitamos el integrado, el circuito global no funcionará y con un cero habilitamos los dos. Bien, después tenemos las dos entradas de selección que van en paralelo a los dos bloques, de forma que si selecciono el canal 01, el canal 1, lo seleccionaré tanto en el bloque superior como en el bloque inferior. Y después tenemos los datos de entrada. He numerado los datos indicando el canal con un número 0, 1, 2, 3 y el bit lo he indicado con una letra. Es decir, que a la salida tendremos dos bits, porque hemos ampliado el número de bits por canal de 1 a 2 y tendremos el bit etiquetado como A y el bit etiquetado como B. El bloque superior se encargará de seleccionar el bit B correspondiente al canal y el bloque inferior el correspondiente al A. Si hubiéramos tenido la necesidad de ampliar el número de bits a 4, pues sería tan fácil como coger estos bloques y duplicarlos, de forma que la habilitación iría a todos, las entradas de selección irían a todos y cada uno de los bloques se encargaría de un bit determinado. ¿Cómo funciona? Pues como veis, ahora mismo en la pantalla está seleccionado el canal 1, por lo tanto, ambos múltiples OREs, como veis, reaccionan al cambio de nivel en el canal 1. Los demás no. Y solamente deja pasar o selecciona el canal 1 de cada uno de los bloques. Bien, vamos a ver el segundo caso, la ampliación de canales. La ampliación de canales significa, o sea, utilizando dos bloques también del mismo tipo, de cuatro canales de un bit cada uno, vamos a hacer un múltiples ORE en lugar de cuatro canales de ocho canales, pero manteniendo también el número de bits por canal, en este caso uno. ¿Qué hacemos? Bien, pues cogemos la habilitación y la colocamos a los dos bloques, de forma que los dos bloques van a actuar simultáneamente. Cuando sea uno, deshabilitaremos los dos, y cuando están cero, haremos que trabajen los dos. Después, lo que vamos a hacer es ampliar el número de bits de selección. Tendríamos S0, S1, que controlarían qué canal estamos seleccionando en cada uno de los bloques, y después tenemos S2, que como veis va aquí a la salida, y ataca a un múltiples ORE de dos canales un bit. Ese múltiples ORE de dos canales un bit lo hemos hecho con puertas. También se puede hacer. Fijaros que S2, con un 1, dejaría pasar el canal del bloque superior, porque habilitaría esta puerta AN, dejaría pasar los datos de esta puerta, y con un 0, fijaros que tiene un inversor aquí, mete un 1 aquí, y habilitaría el canal inferior. Ahora mismo, como veis, está habilitado el canal inferior. ¿Qué quiere decir esto? Que como tenemos seleccionado el canal 1, realmente el canal seleccionado es el que estoy señalando en este momento, el I1 del bloque inferior. Quiere decirse que, cambiando aquí el nivel de este canal, aparece reflejado en la salida. Y no el que correspondería al I1 de aquí. ¿Por qué? Porque tenemos bloqueada la puerta AN del bloque superior. Podemos seleccionar otro, por ejemplo, vamos a seleccionar uno del bloque superior, sería el 5. Fijaros que ahora ha cambiado la situación, y ahora dejamos pasar el nivel en el bloque superior. Lo que aparezca aquí, aparecerá reflejado en la salida. El I5, fijaros que aquí acaba en el I3, que sería el canal 4. El canal 5 sería el canal que habilitaríamos aquí. Fijaros que ese 0 tiene 0,1. Por lo tanto, este I1 que hay aquí, es el que se va a reflejar en la salida, como podemos comprobar perfectamente. Bien, y con esto acabamos este primer video tutorial dedicado a la ampliación de múltiples or. En el siguiente, vamos a ver cómo se pueden realizar funciones lógicas utilizando este bloque, bloque múltiples or. Hasta luego.